Hola gente, ¿cómo andamos? El otro día estaba yo en casa editando un video, hasta que de la nada llegó mi madre y me dijo, pinche morro póngase a chambiar Ok, no, 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 eso no fue lo que dijo Resulta que ella estaba llegando al trabajo y literalmente me dijo, mira, me encontré esto por ahí, espero te guste A lo que procedió a darme dos sets bootleg de Lego Así es, se volvió a repetir la historia que con los sets de Lego de Optimus Prime y Bumble, mis muchachos Pero, como fue un regalo de mi queridísima madre, simplemente le dije, gracias mamá Así que el día de hoy, le haremos una review Hoy presentamos, la madre de Mr. Toto, le regalo dos Legos Bottle, gracias mamá Bueno muchachos, aquí llegamos y estamos en presencia de los enemigos públicos 5 y 6, si no me equivoco Y aquí tenemos a los usodichos sets de Lego Bootleg Como siempre, no hay pérdida en revisar la caja Como podemos ver, los dos sets de Lego vienen de la misma empresa La empresa se llama Great Friend Amigo Bueno Como podemos ver, esta versión es una especie de Lego City Pero como aquí no hay Lego, pues es Great Friend City Aquí como podemos ver, es un set para armar lo que parece ser un helicóptero Y parece ser que con las mismas piezas puedes armar lo que parece ser una especie de caminante, insecto, no sé Pero en resumen es que es un helicóptero de rescate Y mira, parece ser que tiene una especie de lanzador, como los de Lego Se transforma en 2 en 1 Mira, esto es algo muy bueno Tras poner la edad, te pone cuántas piezas hay Tiene un total de 58 piezas, oye, pues son bastantes a pesar de que se ve pequeño De un lado tenemos más imágenes de los dos sets juntos Y del otro lado tenemos un robot Y se preguntarán, ¿por qué? Bueno, pues al igual que los sets de Optimus y Bombard Y resulta que tienes que comprar otros 3 sets Para lo que parece ser armar el Super Combiner de Bomberos Aquí podemos ver un clásico camión de bomberos Aquí podemos ver un camión de bomberos un tanto más pequeño El suso dicho helicóptero Y tapado por el sticker, otro camión de bomberos Hecho en RPC Ni puta idea de qué es eso Especificaciones, colores y contenido Puede variar de las ilustraciones Bueno, ya nos están avisando que es posible que lo que esté aquí No se vea exactamente como se puede ver en las imágenes Vaya, muchas gracias, eh, por ilusionarme Shooting Function Unstoppable Imaginable, creatively, inexplicable Y aquí tenemos el otro set de Great Friend En este caso parece que es de la línea Heavy Armor War O sea, se hace de la línea Pesada Armadura Guerra Es el mejor nombre de la vida Como podemos ver, al igual que el anterior Nos pone aquí la señalización de que es para mayores de 6 años Que contiene 49 piezas Y que se pueden hacer dos cosas con este set En este caso tenemos lo que parece ser es un lanzamisiles doble Es del cual puedes armar un lanzamisiles de solo un cañón La verdad es que, no sé Para qué armaría este Si puedo armar el grandote que se ve más chido No sé Inagilable, creative, and sensitive, fun Aquí podemos ver algunas imágenes más En un lado de la caja sobre los sets Para construir Y tenemos aquí unos anuncios que pone Satisfy Curiosity Fun Learning En Puzzle Enlightenment O sea que, pues, satisface la curiosidad de las personas Aprendes divirtiéndote Y tiene, pues, capacidad de puzles De, bueno, de que si armas estas cosas Pues eres alguien muy inteligente y eso, no sé Aquí nos informa nuevamente que entre ambos sets Se pueden construir estas dos cosas Y aquí tenemos una imagen de Heavy Armor Y lo que parece ser es un super tanque Y si se lo preguntan, sí Resulta que si juntas, en este caso, seis en uno Es decir, seis sets, cinco más este Puedes armar un muy genial tanque de Lego Y mira, vienen con minifiguras incluidos Eso está guapo, eh ¿Quién sabe en cuál de los sets vendrán las minifiguras? Porque mira, lastimosamente aquí la etiqueta Tapa la última Pero, oye, está bastante interesante el concepto Bueno, muchachos, vamos a proceder con la review Vamos a abrir primero el set De Great Friends City De helicóptero de rescate Vamos a ver con qué nos encontramos por aquí Y nos encontramos, pero con el instructivo Oye, oye, está bastante bonito el instructivo Mira No, no, tiene Está bien imprimido y todo No, no mames A ver Pues, las instrucciones pones de ser bastante claras Ok, de un lado tenemos Aquí tenemos para construir el helicóptero Aquí tenemos para construir la araña Y aquí tenemos las piezas para poder armar una de las partes del robot Parece que este muchacho ayuda a completar las piernas Así que, muy bien Dejemos esto de lado un momentito Y aquí tenemos Las piezas para armarlo Y eso sería todo Bueno, muchachos Aquí como podemos presenciar Tenemos a Todas las piezas separadas Y quiero informarles que en el paquete Venían estas cosas raras No sé lo que son Son restos de plástico raro No me da muy buena espina La verdad Y aquí tenemos el modo helicóptero Helicóptero está bastante bonito Lo que no me agradó para nada Fue básicamente la construcción del mismo No porque sea difícil Sino por el hecho de que el instructivo Es un puto dolor de cabeza Son instrucciones demasiado pequeñas Y que tampoco son muy claras que digamos En cuanto al helicóptero Está bastante bonito Es bastante pequeñito No puedo decir muchas cosas más Es un helicóptero La hélice gira por cierto Y por alguna razón Tiene estas típicas pistolas de Lego En la parte trasera La cual por cierto A pesar de ser un producto bootleg Es completamente funcional Eso es bastante bueno la verdad Eso sí como cualquier set bootleg de Lego Pues lastimosamente ciertas piezas Que si no tienes cuidado Al manejar el helicóptero Puede que se terminen cayendo Debido a que no hay nada Que la sostenga por debajo Pero como tal El helicóptero no está nada mal Ah y por cierto Sobraron estas piezas de acá Porque obviamente Estas son para el modo Insecto Ese raro Pero antes de pasar al otro modo Pasemos a la comparativa de tamaños Aquí lo tenemos junto a Minifiguras Lego Junto a un auto de Lego Creator Junto a un camión de bomberos De Lego City Junto a los sets bootleg De Optimus Prime y Bumblebee Junto al queridísimo rojo Y por supuesto como no Kevin Ahora sí Pasemos a La construcción del segundo modo Y aquí tenemos el modo ¿Guerra de los mundos? Y sinceramente si me lo preguntan Este es el modo que vale la pena De este set Al carajo el helicóptero muchachos Mira este majestuoso robot Tripode Para hacer un set bootleg Me parece genial Como queda este muchacho Las extremidades Funcionan de manera excelente Y la construcción A diferencia del helicóptero Lo cierto es que se me hizo Mucho más fácil Pero habrán notado Que durante la misma Tuve que rehacer Otra vez algunas piezas No fue porque me equivoqué Sino porque me di cuenta De que al igual que en el helicóptero Habían piezas que sobraban Por lo que hice un poquito De magia por ahí Por allá para que el modelo Al final Terminase viéndose completo Y que no quedara Ninguna pieza regada Por ejemplo En esta zona aquí De los soportes De las piernas No estaba esta pieza cuadrada Yo decidí ponérsela ahí Porque nuevamente Como es una figura bootleg Pues obviamente No pusieron nada ahí abajo Para que las piernas No se estén aflojando A cada rato Así que Bueno Un poquito de magia Por parte de Mr. Toto Yo soy también maestro constructor ¿Sabían? Pero sin dudas Me encanta Cómo se ve este muchacho Y es en este modo Que tiene todo el sentido Que tenga esa pistola En la cabeza Si se preguntan Dónde quedó La pieza de la hélice Que hace que estas giren Pues queda justamente En la cabina del trípode Creo que esta Es la única parte mala De la figura Ya que Debido a que esa pieza Es bastante floja Para que funcione Como las hélices Del helicóptero Pues hace que la cabina Del trípode Si sea un tanto Incomoda de posar Pero tampoco es tan grave El asunto Simplemente puede llegar A ser un poquito molesto Y en cuanto a comparativa De tamaños Aquí lo tenemos Junto a Minifiguras de Lego Un auto de Lego Creator Un cabrón de bomberos De Lego City El último set Bootleg De Optimus Prime Y Bumblebee El queridísimo rojo Y por supuesto Kevin Eso sí Antes de finalizar Y continuar Con el siguiente set Me gustaría aclarar Que parece ser Que las conexiones De los ball joints Están empezando A mostrar puntos De estrés Básicamente Para que se hagan La idea De que tarde o temprano Se van a romper Por lo que Si me disculpan No planeo Volver a construir El helicóptero La figura Se va a quedar Así como está Bien bonito Bien cotorro Bien Este es el diablo No mames Muy bien Ya hicimos al primero Ahora sigue El segundo Bien Aquí tenemos Las piezas Y wow Oh wow Bueno Este trae Oh Trae dos Bueno Esto es bueno Esto es guapo Tenemos El instructivo Su uso dicho Muy bien Ah La verga Este es más grande Ah Mira tú Ok Excelente Muy bien Aquí tenemos Todas las piezas Separadas Así que Vamos a proceder Con la construcción Y aquí tenemos El modo lanzador De misiles Me encanta Lo bonito Que se ve La construcción De la figura Fue súper Súper sencilla Y obviamente Pues da un modo Vehículo Muy pero muy bonito El único sticker El único sticker Que necesitó Fue esta parte Del techo Del vehículo Nada más Parece ser que el resto De stickers Están destinados Más que nada Para el modo tanque Y lastimosamente En este modo Sobraron nuevamente Piezas Me encanta Este lanzamisiles Está muy bonito Y me encanta más El hecho De que hace buena escala Con el trípode Alienígena Mira incluso Está en la parte Del techo Del camión Tiene como bocinas Y todo A pesar de ser chiquitito Está muy muy bonito Me sorprendieron Estos dos sets De lego bootleg La verdad Pero ojito Todavía nos falta Un modo más De construcción Pero antes de eso Vamos a La comparativa De tamaños Aquí tenemos Las minifiguras Aquí tenemos El auto De lego creator El camino de bomberos De lego city Los sets de lego Bootleg De optimus Prank y bumblebee El queridísimo rojo Y por supuesto Como no Kevin Vamos con el siguiente modo Y aquí tenemos El lanzamisiles Dos La venganza Como pueden ver Es un tanto Similar Así un poquitito Al camión anterior Pero Ahora en lugar De tener dos lanzamisiles Ahora solo tiene Uno Y uno bastante grande La verdad Aunque nuevamente Volvieron a sobrar Piezas Y de hecho Si bien el lanzamisiles Tan grande Es porque El instructivo Se supone Dice Que uno de estos cilindros No debería estar ahí Pero Decidí dejárselos todos Para que se vea Mucho más imponente Ahora Si tiene una apariencia Si tiene una apariencia Mucho más militar Con este estilo Y está Igual de bonito Que el anterior Ahora si Pinche trípode Déjese venir a la perca Comparativa de tamaños Minifiguras Lego Auto de Lego Creator Camión de bomberos De Lego City Optimus Bumblebee Bootleg Rojo Kevin Conclusiones Finales Bueno muchachos Es momento de Dictaminar Los resultados Estamos en presencia De dos sets Bootlegs Que pasan de ser Enemigos públicos A literalmente Héroes públicos Yo esperaba Que fuera Algo un tanto Más normalito Pero me topé Con Tremendas Figuras O mejor dicho Sets de Lego Bootlegs Por favor Si llegan a ver A estos muchachos En alguna tienda Comprenselos No lo duden Están muy muy bien hechos Cualquiera de las dos Si bien el helicóptero En un inicio No me convenció tanto Ahora en su versión Trípode Es un millón de veces mejor Y bueno Que decir De el camión lanzamisiles En ambos modos Está hermosísimo Si preguntan Cuanto cuesta Cada una de estas cosas Costó 900 colones Por ahí les pondré Cuanto sería Son dólares Así que si llegan a ver Eso Esto en alguna tienda De la línea ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la marca? Si llegan a ver Sets de esta marca Great Friend No lo duden muchachos Estos tipos A pesar de ser Figuras bootlegs De Lego No están Nada 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 mal Chicos Sin duda alguna De todas las figuras bootlegs Que hemos conseguido Las mejores De todas Que han llegado A este canal ¿Tú qué opinas Kevin? Demasiados créditos sociales Necesito expulsarlos Y como siempre El momento Saludos Un saludo para Arcel Rodríguez Un pan oficial Salonzo Jan Quesada Sebastián Laime Cureñu GWZ Santi Suárez El Trapo Y Max Motions Si el video te gusto Por favor Dale a like Y suscríbete Si quieres ver Más videos Como este Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando Que otra sorpresa Me llega de parar La empresa Bootlet Great Friend Buscó ¡Gracias!